Pues como a todo el mundo, agobiándome a base de abanico, de ventiladores y de aires acondicionados, como a todo el mundo. Yo casi prefiero el calor, porque lo afronto mejor que el frío. Pues mire, bebo mucha agua y me resguardo del sol todo lo que puedo. Suelta y fresquita, y cuanto menos ropa mejor. Si no puedo sujetador y esto, no llevo. Porque me da calor. ¿Y a quién? Mucho calor. Y muy seco. Este año no, porque la crisis no nos deja irnos de vacaciones. Entonces nada de playa y nada de... Nada de playa, nada. ¿A sufrir? Pues bebiendo. Bebiendo y cuando compro fruta y no está muy buena, la congelo y en casa me hago helados artesanos, con poco azúcar y todo eso. Pues la verdad es que no me afecta demasiado. Si acaso en el sueño para dormir, que sí que me puede resultar un poco molesto, pero por lo demás lo prefiero al frío. Porque el frío me parece triste, me parece mucho más incómodo salir a calle cuando llueve, cuando está la calle mojada. Y prefiero que haga calorcito, terraceo, cerveceo, me parece mucho más divertido y útil que haga calor, que haga frío. Playa, piscina, ropa fresca, poco más. Gracias. Gracias.